El fútbol es un deporte que ha demostrado tener la suficiente capacidad para poder sorprendernos, debido a las situaciones que han podido darse durante los partidos, sobre todo tomando en cuenta la gran astucia de los futbolistas y su capacidad intelectual para resolver el encuentro. Es por eso que te invitamos a ver juegos mentales imposibles en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta acción, en donde Thiago Silva y Marquinhos supieron hacer un gran trabajo en equipo cerrándole el camino a Mohamed Salah, celebrándolo de gran forma felicitándose el uno al otro. Durante este partido entre Paris Saint Germain y Leipzig pudimos presenciar esta oportunidad desde el punto penalti para los alemanes, que sería cobrado por André Silva. Lo llamativo está en que Kylian Mbappé le hizo la seña a su guardameta Gianluigi Donnarumma para arrojarse hacia su mano derecha, consiguiendo así retener el disparo del portugués. Otro especialista en jugadas mentales fue Walsh y Czesny, debido a que el polaco en esta oportunidad de penalti en contra suya señaló hacia su costado izquierdo, alzando su brazo, pero en la ejecución se tira hacia el lado opuesto, logrando contener el remate de Antonio Candebra, celebrándolo con el puño cerrado, siendo felicitado por sus compañeros. Antes de la ejecución de este penalti se puede ver como el portero comete la acción innecesaria de patear la pelota muy lejos, ganándose la amonestación. Sin embargo al parecer esto tuvo algún tipo de efecto psicológico sobre su oponente, porque al momento del lanzamiento pudo adivinar el costado para arrojarse y tapar el disparo. Por otro lado te traemos al alemán Kai Hevertz, con la posibilidad de ejecutar el lanzamiento de pena máxima, teniendo enfrente al portero Jordan Pickford, que se encontraba haciendo unos gestos para intentar desconcentrar a su oponente. Sin embargo en el lanzamiento el jugador del Chelsea pudo ejecutar perfectamente para marcar el tanto, celebrándolo haciendo este gesto sacándole la lengua al arquero. Continuamos con esta acción, protagonizada por Zlatan Ibrahimovic desde los 12 pasos. Fíjate que el portero antes del lanzamiento le dirigió algunas palabras, recordándole al sueco que el anterior partido había errado el penal mandando a la esférica hacia el travesaño, consiguiendo de alguna forma jugar con la mente del jugador del Milan, porque en el remate manda la pelota por encima del travesaño. Resaltamos en esta chance de Ronaldinho Gaucho, cuando vestía la camiseta del Paris Saint-Germain, el brasileño se disponía a cobrar este pénalty, mientras que el portero asumió una posición bastante llamativa, dejando su costado izquierdo totalmente descubierto. A la hora de la ejecución, amagó con ir a ese lado, provocando que Ronnie ejecutara casi al medio, pudiendo tapar el disparo. No podíamos dejar atrás a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta oportunidad engañó a su oponente, amagando con ir a picar para ver si este se encontraba atento, disfrutando de eso al reírse un poco. Sin embargo, en la siguiente acción, la tortuga picaría a toda velocidad por detrás de la espalda del defensor, recibiendo una pelota flotadita de Lionel Messi, definiendo de primera con una gran calidad para marcar el tanto. Vamos con lo que significó este duelo entre Diego Costa y Coleman, en donde podemos apreciar al español que estaba teniendo una serie de roces con su oponente, llegando al punto de hartarse. Aún así, las disputas continuaban, y el jugador de Leverton seguía rozando al delantero, hasta que llegó este momento, donde Eden Hazard logra convertir el gol con un poco de fortuna, y Costa toma la pelota para celebrar justo en el rostro de su oponente. En este partido entre Suiza e Italia, mencionamos esta ocasión de penalti a favor de los italianos, que sería cobrada por Giorginio, teniendo enfrente a Jan Sommer, que le estaba dirigiendo algunas palabras a su oponente para intentar jugar con su mente, tomando en cuenta que en un partido anterior, el guardameta le había atajado un penal al italiano. En este caso, el desenlace fue distinto, porque el mediocampista manda la esférica por encima del travesaño, y el arquero lo celebra con el puño cerrado. Mencionamos ahora esta acción, donde un futbolista recibe una durísima falta por parte de su oponente, provocando que el director técnico se molestara y se fuera a protestar. El jugador fue debidamente amonestado, pero cuando su rival se fue a reclamarle cara a cara, amagó con darle un beso para poder calmarlo, aunque a este no le gustó para nada la idea y se alejó. Cambiando de escenario, situándonos en esta escena donde Joshua Kimmich y Lautaro Martínez tuvieron una disputa, en donde el alemán le grita justo en frente a su oponente, haciendo que se molestara con él. Más allá de que el árbitro tuvo que separarlos, el argentino quedó bastante molesto debido a la actitud de su rival, y por eso se va directamente a buscarlo, obligando a la intervención de otros jugadores para poder calmarse. En la previa de este partido entre Liverpool y Chelsea, el director técnico Rafael Benítez había subestimado a Didier Drogba, tras haber dirigido unas palabras en conferencia de prensa, sin saber lo que le ocurriría en el partido. Luego del remate de un defensor y la tapada del portero, el brasileño apareció para meter el tremendo remate que se clavaría en la portería, celebrándolo de la mejor forma posible, yéndose justo enfrente del entrenador español, dándole una buena lección. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Osasuna y Real Madrid, tras una mano dentro del área, el árbitro sanciona penalti a favor de la Casa Blanca. En ese preciso instante se puede ver cómo el portero Sergio Herrera señala hacia su costado derecho, consiguiendo que Karim Benzema arrojara la pelota hacia ese sitio, donde el arquero se tira para tapar el disparo. Esto no sería todo, porque tras una falta dentro del área, volvería a haber otra chance desde el punto penal. En este caso el guardameta señaló hacia su costado izquierdo, aunque en la ejecución se arrojó hacia el lado derecho, tapando el remate del francés. Seguimos con lo que ocurrió en este partido entre Mallorca y Real Madrid, donde los reflectores se fijarían en Vinicius Junior, ya que en esta jugada el brasileño tuvo un ligero contacto con su oponente Pablo Mafeo. Entonces, el español aprovechó esto para arrojarse al suelo, consiguiendo que amonestaran a Vinicius. Fíjate cómo le hace el gesto simulando llorar como si fuera un bebé para poder burlarse suyo. Cuando finalizó el primer tiempo, el jugador del Real Madrid estaba bastante disgustado, retirándose hacia los vestuarios, así que aprovechó para darle un beso al escudo de su equipo. Después, en el segundo tiempo, el capitán Antonio Raylo le ofreció el escudo de su equipo para que el brasileño lo besara. Posteriormente el brasileño cae al suelo al chocar contra un oponente y nuevamente Mafeo se burla suyo, llegando al punto de que Vinicius ya estaba al límite, siendo bastante notorio ya que después le metió una cachetada a su rival, y luego cuando va a encararlo frente a frente, el español se tumba hacia el suelo acusando una gran lesión por parte de Vinicius. Sin embargo, el árbitro tuvo que intervenir y también se encontraba bastante cerca de la situación Carlo Ancelotti, dirigiéndole algunas palabras a los oponentes mandándolos a callar. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido de los cuartos de final de Qatar 2022 entre Argentina y Países Bajos, viendo esta oportunidad de penalti para Lionel Messi, en donde se puede apreciar al portero rival dirigiéndole algunas palabras para jugar con la mente de la pulga. Durante esta ocasión de suma y certidumbre para todos, en el palco se puede ver como su esposa Antonella y uno de sus hijos estaban completamente nerviosos, pero gracias a la buena ejecución de El Astro, pudo mandar a guardar la esférica al fondo de las redes. Después, el encuentro se iría a la tanda de penaltis, en la cual tenemos el lanzamiento de Steven Bergis, pero fíjate como Dibu Martínez le arroja la pelota hacia un lado para intentar jugar con la mente de su oponente, consiguiendo interponerse para atajar su remate. Finalmente mencionamos lo que fue el turno de Lautaro Martínez, que tenía la responsabilidad de marcar el penal de la victoria, mientras que recibiría algunos comentarios de sus rivales que llevaban la intención de desconcentrarlo. Incluso unos días antes de comenzar el partido, el director técnico Luis Van Gaal había dicho que si todo se definía en los penaltis, pues su equipo iba a llevarse la victoria. A pesar de eso, el resultado sería distinto, porque el delantero del Inter de Milán pudo ejecutar perfectamente el gol, sellando el pase de la siguiente ronda, dándonos la imagen de sus compañeros saboreando la victoria en frente de los neerlandeses. Y Lionel Messi, el cual se atrevió a celebrar llevándose las manos a los oídos mientras miraba hacia donde se ubicaba el director técnico rival. Luego de terminar el encuentro, pudimos ver esta escena que se hizo popular en redes sociales, protagonizada por el exjugador de Barcelona, con el anda pa allá bobo, dirigiéndose hacia uno de sus oponentes en plena entrevista. A lo largo de esta escena, se puede observar la gran intervención del guardameta Steven Mandanda, primero atajando este remate potente, y luego en el remate tras el rebote, siendo pilar importante bajo los tres palos. También mencionamos a Keylor Navas, porque el costarriquense en este partido contra Atlético de Madrid, pudo lucirse con esta atajada tras este disparo, y luego en el cabezazo tras el rebote, pudiendo ser figura importante para proteger la meta del conjunto merengue. Cómo olvidar lo que fue esta atajada de Emiliano Martínez, en el último minuto de la prórroga contra Francia, apareciéndose ante Randall Colom o Ani, atajadas que valen títulos mundiales. En la tanda de penaltis entre Sevilla y Roma por la final de la Europa League, el portero Yacine Bono pudo imponerse ante Gianluca Mancini, atajando su remate de gran manera. Al igual que David De Gea, tras este cabezazo de Kelechi y Gianaccio, en el cual el español pudo arrojarse para meter el guantazo Salvador justo sobre la línea, protegiendo el arco de los Diablos Rojos. En el partido entre el Real Madrid y Manchester City, Erling Haaland se apareció de cabeza justo enfrente de la portería, pero su grito de gol fue ahogado por la gran atajada de Thibaut Courtois. Durante esta escena se puede apreciar al super Gianluigi Buffon, apareciendo con una gran atajada tras un remate de frente, una excelente actuación del portero italiano. Ahora vamos con esta jugada, donde Alexandre Lacazette define y David De Gea ataja. Luego en el rebote Alexis Sánchez dispara y el guardameta español vuelve a ser una muralla imparable para los Gunners. Nuestro protagonista sería el portero Wozzi Echccesni, apareciendo de gran manera para atajar el penalti, y luego en el rebote teniendo grandes reflejos para cubrir su arco. Tampoco podríamos dejar atrás a la final del Mundial de Sudáfrica 2010, entre España y Holanda, cuando Arjen Robben tuvo este mano a mano contra Iker Casillas, en el cual el portero pudo meter la pierna para desviar la esférica, otra atajada que valió un título mundial. No podíamos dejar atrás este tiro libre que fue cobrado por Juan Mata, cuya dirección era la escuadra de la portería. Sin embargo, un joven David De Gea voló para tapar la camiseta del Real Madrid, debido a que el español pudo realizar esta fenomenal atajada cuando este rival apareció justo sobre el área chica para rematar. En este encuentro entre Real Madrid y Chelsea, César Azpilicueta se animó a sacar el zapatazo que tenía destino de gol, pero que fue impedido por la tremenda volada de Thibaut Cortis, descolgando la esférica del ángulo. Ahora, en este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, tuvimos esta oportunidad de tiro libre para los Borussens, que fue cobrada por Marcos Reus. Ante esto, pudo aparecer Manuel Neuer con un solo guante deteniendo la pelota justo sobre la línea. También en el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, tuvimos este intento de Neymar Jr. que fue tapado por Manuel Neuer, y luego en la segunda jugada, el brasileño intenta meter el pase al medio, pero nuevamente el alemán logra tapar. En este caso, la chance sería a favor de Alemania, de parte de Mario Gómez, que definió de taco pero se encontró con los grandes reflejos de Gianluigi Buffon. Además, en este clásico de Manchester pudimos ver esta acción de ataque para los Diablos Rojos, con la definición de Romelu Lukaku y la aparición de Ederson Moraes, para evitar el gol justo con el rostro. Te hablamos de Marc-André Ter Stegen, que voló por los aires para sacar este gran remate de cabeza de un oponente, y luego en el rebote volvió a ensancharse para tapar su arco. En el Mundial de Brasil 2014, en el encuentro entre Brasil y México, Neymar Jr. tuvo este gran cabezazo, que fue atajado por un inmenso Guillermo Ochoa. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, el uruguayo Luis Suárez tuvo esta clara chance de gol, con un disparo estilo karateka, en el cual pudo imponerse Keylor Navas, protegiendo a toda costa su arco. Durante el partido entre Real Madrid y Liverpool, dos brasileños fueron protagonistas, porque Vinicius Jr. apareció sobre el área chica para rematar, y su compatriota Alison Becker estuvo presente para evitar el gol. Volvemos a mencionar a David De Gea, porque tras este pase al medio y la definición justo enfrente de la portería, el español pudo colocar su pierna para poder evitar el gol. Tenemos lo que fue esta jugada, donde la saga del Real Madrid falla al despejar, y la pelota le queda a este jugador que remata de primera, justo enfrente de la portería. Sin embargo, San Iker Casillas fue factor importante atajando. En esta situación, podemos observar el remate de Thomas Müller que fue contenido por el portero, arrojándose de gran forma, a pesar de que la esférica había pasado entre las piernas de Robert Lewandowski, pero no sirvió para distraerlo. También teníamos lo que fue este remate de Nabil Fekir, en donde el portero sería factor importante desviando a la pelota justo con una mano. Este guardameta demostró tener unas grandes cualidades bajo los tres palos, porque en tres ocasiones consecutivas pudo tapar la pelota, negando a como dé lugar el gol para el equipo rival. Continuamos con esta jugada, en donde el portero en primera instancia logra atajar de gran manera, y luego en el rebote vuelve a tapar lo que fue el disparo justo sobre el área chica, demostrando ser una muralla impasable. Ahora fíjate lo que fue el cabezazo de este jugador, y la gran atajada del portero, sabiendo que la pelota fue hacia un sitio muy complicado, pero que aún así pudo lucirse. Aún más impresionante es ver cómo este portero pudo atajar este peligroso remate de volea, y después la pelota impacta en el travesaño, y le queda justo sobre las manos. En lo que fue el marco de la final de la Champions entre Madrid y Juventus, tuvimos este remate de volea justo sobre la media luna, y la gran intervención de Keylor Navas estirándose hasta no poder más. En este centro al área apareció Dani Carvajal zambulléndose de cabeza para impactar la pelota, pero aún así el portero respondió con unos grandes reflejos, evitando el gol del equipo madridista. Pasamos con esta oportunidad de centro al área, y la aparición de un jugador que cabeceó, obligando la intervención de Yacine Bono para meter el guantazo justo sobre la línea. Por otro lado este guardameta pudo lucir sus grandes dotes bajo los tres palos, primero sacando con la cabeza lo que fue este despeje de su defensor, haciendo que la pelota impactara en el travesaño. Después cuando el rival cabeceó enfrente de la portería, el cancerbero tuvo grandes reflejos para volver a tapar. No podíamos dejar atrás a la mejor atajada de la UEFA Champions League en el año 2015, protagonizada por Marc-André Ter Stegen. Luego de este remate de Robert Lewandowski, la pelota aún siguió su trayectoria hacia el arco, pero el portero alemán tuvo unos grandes reflejos para arrojarse y sacarla justo sobre la línea. Seguimos con esta oportunidad en donde este defensor intenta retroceder la pelota para su portero Kaspel Schismechel, pero su pase no fue muy bueno, complicando la situación para su guardameta, que aún así pudo ingeniérselas para arrojarse y sacar la pelota con su pierna justo antes de que pasara la línea. Repasamos lo que han sido las buenas actuaciones de Jan Sommer contra el Bayern Múnich, primero tapando este remate rasante de Robert Lewandowski, luego en este pase filtrado para Kingsley Coman. El suizo pudo tapar con su rodilla la definición del francés, en este otro caso pudo hacerse gigante atajando este remate justo en frente suyo, pero lo mejor fue lo que le pasó tras este disparo de Joshua Kimmich, en el cual la pelota se le escurre entre las piernas, pero el suizo tuvo unos increíbles reflejos para tomarla con la mano antes de que se metiera por completo a su arco. Ya veo por qué decidieron ficharlo para su equipo, que tuvo que correr para después lanzarse y descuadrarla del ángulo. En este partido de la liga tenemos nuevamente a Curtis, luciéndose en un tiro libre de Iago Aspas, donde el belga se estira para sacarla con uno de sus guantes. En este partido entre el Liverpool y el Chelsea, Mohamed Salah quiso sorprender con un disparo a larga distancia a Eduard Mendy, que estaba adelantado, pero este reaccionó de la mejor manera dando pasos hacia atrás para después lanzarse. Y eso que no has visto a este otro portero, que en un buen disparo de un rival, este tuvo que arrojarse y a mano cambiada la sacó del ángulo y mandó al córner. Fíjate la manera en cómo el guardameta Aaron Ramsdale le saca el gol a Kevin De Bruyne, que había impactado de primera en el borde del área, pero que el guardameta Gunner impidió la anotación Citizen. Mira esta acción donde el futbolista quiso definir a Lopanenka, pero el guardameta supo su intención colocando el guante para mandar la pelota afuera. Esta situación fácilmente pudo haber terminado en gol, si no fuera por el guardameta que logró sacar la pelota justo sobre la línea de gol, arrojándose y colocando los guantes frente. Como también en este otro clásico, Marc-André Ter Stegen, se lució ante el buen lanzamiento de Isco Alarcón. El alemán a mano cambiada pudo descuadrar la esférica que iba a ir hacia el ángulo. En este clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el costarricense Keylor Navas pudo negar lo que pudo haber significado un gran gol de Lionel Messi, después de que este picara la pelota al ángulo. Y eso que no has visto a este otro portero, que en un cabezazo justo en el área chica, pudo arrojarse para meter la mano justo bajo la línea de gol, y así poder negar el tanto del equipo rival. Sin duda alguna este arquero tuvo unos reflejos de felino, en un cabezazo peligroso justo en el punto penal. Este reacciona a tiempo para meter el guantazo que dejaría con vida a su arco. También tenemos a Thibaut Cortis, que tuvo una excelente actuación en este disparo desde la media luna de Neymar Jr., donde la jirafa se estiró para atajar el remate del crack del Paris Saint-Germain. Alison Becker, en sus tiempos con la Roma, ya estaba demostrando ser un guardameta para el equipo grande, teniendo en cuenta esta gran atajada después de un disparo de frente en donde el brasileño metió los guantes para proteger su pórtico. Después de este bombazo de este colombiano, el guardameta pudo hacerse figura estirándose a tal punto de que apenas pudo despejar la pelota con la punta de sus dedos. El polaco Czesny tuvo una excelente actuación y reacción ante este penalti. En primera instancia ataja el remate y en el rebote el polaco prácticamente cayendo hacia el suelo, manda la pelota al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Seguimos con este momento donde Kevin De Bruyne impacta la pelota en el tiro libre. El guardameta se estira lo más que puede para rozar la pelota con su guante y que la esférica impacte en el travesaño, aunque después de esto quedó con su mano adolorida. Continuamos con este portero que pudo sacar la pelota justamente sobre la línea de gol, después de un disparo luego de un centro. Más allá del reclamo del equipo rival, la pelota no sobrepasó la línea de gol. Nuevamente tenemos también a Manuel Neuer en este partido contra el Wolfsburgo. El guardameta bárbaro pudo lucirse nuevamente realizando una tajada de un disparo del punto penal donde tuvo que arrojarse al suelo. Fue de un error al cabecear de uno de los defensores y que dejara la pelota viva para el rival. Esto se pensaba que terminaría en gol. Cuando la pelota estaba cerca de ingresar a la meta, Manuel Neuer se tuvo que barrer para poder sacarla con su pie. En este partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, Cristiano Ronaldo sacó un tremendo bombazo desde una distancia muy prometedora porque se encontró con la muralla de Neuer que solo colocó su brazo para sacar la pelota. Increíble este guardameta después de la fantasiosa definición de taco de Oliver Giroud. El cancerbero tuvo que volar para poder sacarla, porque si no hubiera sido un tremendo golazo del francés. Sin duda alguna este portero tuvo que merecer el premio de MVP. Después de una clara chance de gol del equipo rival, este pudo en primera instancia atajar y en el rebote tras un bombazo de frente pudo responder correctamente. Increíble Marc-André Ter Stegen. En esta nueva ocasión el guardameta del Barcelona salvó a su equipo. Primero en un cabezazo donde tuvo que volar para sacarla y luego en el disparo de rebote nuevamente siendo figura. David De Gea es un portero que ha sido criticado en su carrera pero que sin embargo en algunas ocasiones ha sabido responder bien. Como en este disparo de Felipe Cortiño de larga distancia que el español voló para impedir la caída de su arco. Fue loca la manera en cómo el guardameta impidió que esto terminara en gol. Primero al cabecear la pelota esta impacta en el travesaño y en el cabezazo del rival, en el rebote, este tuvo que estirarse para meter el guante. En este partido entre el Arsenal y el Manchester United tuvimos nuevamente a un buen David De Gea que pudo responder de la mejor manera ante el primer disparo de Alexander Lacazette y luego en el rebote el impacto de Alexis Sánchez, donde el español no se dejó intimidar y protegió su meta. Hacemos mención del caso del venezolano Wilker Fariñez, donde fue una muralla impasable bajo los tres palos. Primero en este remate con potencia desde la media luna, el arquero la ataja y como si eso fuera poco también pudo detener disparos en dos rebotes consecutivos dejando a todos impresionados de sus habilidades. Y es que David De Gea desde que era una joya ya estaba siendo importante en la escuadra de los diablos rojos, como en este caso en unificado un golazo de tiro libre del español Juan Mata, pero donde su compatriota lo evitó completamente. Tampoco podríamos dejar atrás a Manuel Neuer, en este partido contra el Arsenal el alemán pudo tener una buena acción después de este cabezazo peligroso de un futbolista, que entraba solo por el punto penal, pero que el bárbaro pudo repeler correctamente. Jan Sommer siempre responde, en esta nueva ocasión el suizo dejó muy en claro porque es uno de los porteros más reconocidos a nivel mundial. Después de un rebote en uno de los palos y que el rival impactara de primera intención, Sommer metió el guantazo para impedir que esto terminara en gol. En la última campaña de la UEFA Champions League, donde el Barcelona salió campeón obteniendo su quinta orejona, todos quedaron impactados por la atajada de Marc-André Ter Stegen después de un disparo de frente de Robert Lewandowski, que primero el alemán había tocado con su guante y la pelota por el efecto iba a ingresar a la meta, pero Ter Stegen pudo recuperarse a tiempo para sacarla sobre la línea. Tampoco podríamos dejar atrás a Peter Sech, en este partido contra el Manchester United, el guardameta checo se lució ante el espectacular cabezazo del mexicano Chicharito Hernández, pero que Sech la sacó magníficamente, nada más mira el rostro del mexicano sonriéndole. Muy pocos guardametas tienen la dicha de decir que ido después de un remate que se le había escapado entre las piernas, el suizo reaccionó al instante para meterle la mano a la pelota, antes de que ésta sobrepasara por completo la línea de gol. Más allá del reclamo del equipo rival, el árbitro señaló que no fue gol. Pasamos con esta histórica atajada ocurrida en la final de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, donde Arjen Robben tuvo la clara chance de darle el triunfo a su selección si no fuera por Iker Casillas, que colocó su pierna en la posición ideal para desviar la esférica. Esta es considerada una de las atajadas más importantes en la historia de los certámenes mundialistas. En una jugada de los polacos que finalizaría con un disparo de frente de Cielinski que sería tapado por el talentoso arquero Hugo Loris, negándole el tanto al equipo de Robert Lewandowski. En otra ocasión Dominik Livakovic protegiendo el arco croata en un disparo de Casemiro después de un rebote. Seguimos con esta aparición de Alison Becker en el partido contra Corea del Sur, en un disparo desde fuera del área en el cual el guardameta de Liverpool la despejó con mano cambiada para mandarla al córner, siendo felicitado por sus compañeros. Una prueba para Unai Simón fue la de este zapatazo en el punto penalty de Joshua Kimmich, que exigió al guardameta del Athletic Club Bilbao. Manuel Neuer siendo exigido en distintas ocasiones. Primero en esta contra España donde el futbolista del Leipzig Dani Olmo sacó un espectacular remate que apenas el arquero del Bayern pudo desviar para que la esférica impactara en el travesaño. Luego en esta chance de ataque de Costa Rica donde Keiser Fuller remata justo al frente de él, pero que Neuer dejó en clara evidencia sus buenos reflejos. En lo que fue la caída sorpresiva de Argentina contra Arabia Saudita por la fase de grupos, tuvimos al guardameta Mohamed Alohaiz, haciéndose notar en el encuentro atajando un buen disparo de Lionel Messi en una jugada dentro del área. Fuera de la Copa Mundial tuvimos esta excelente atajada de David De Gea, en un cabezazo donde el español tuvo que lanzarse para evitar la caída de su meta. Te traemos esta acción extraída del partido entre Francia y Polonia, en un disparo dentro del área que pondría a prueba los reflejos de Hugo Loris, que no dudó ni un segundo para despejar. Y nuevamente hablando de Manuel Neuer en el partido contra Japón, donde el extremo Junji Aito exigió al portero del Bayern Múnich que se hizo presente. Y no dejaríamos de hablar del arquero de Tottenham porque también tuvo esta importante actuación en el partido contra Inglaterra, volando para sacar un gran remate de el talentoso Hu de Bellingham que le pegó de una desde fuera del área. Nos movemos hacia el encuentro entre Estados Unidos e Inglaterra donde el futbolista Manson Mount sacó un buen remate que sería despejado por el guardameta Matt Turner. Así como también en el encuentro contra el Porto, el canadiense Stephen Eustaquio sacó un tremendo bombazo desde fuera del área para que el guardameta colchonero tuviera que intervenir. Te traemos esta acción de lo que fue el disparo más potente de la Copa Mundial, propiciado por el mexicano Luis Chávez, en un tiro libre que fácilmente pudo haber terminado en gol, pero no fue posible debido al arquero Al Oais. Nuevamente el Dibu Martínez en la tanda de penaltis contra Países Bajos, atajando lo que fue el disparo de Stephen Bergis, intuyendo perfectamente hacia dónde iba a ir el lanzamiento. Tocó hablar del arquero del Chelsea, Eduardo Mendy. En el partido contra Qatar, el guardameta senegalés se hizo figura al tapar este peligroso cabezazo de frente de uno de los futbolistas de la selección anfitriona. En el partido entre Alemania y España por fase de grupos, tuvimos esta escena donde Jamal Musiala tuvo la oportunidad de anotar para su equipo, pero no se precataría de la buena respuesta de Unai Simón que le negó el gol. En el partido de Portugal y Uruguay por la fase de grupos, podemos hablar de la importante tapada del guardameta luso Diogo Costa, ante una buena acción individual del churrua Rodrigo Betancourt, que se lamentaba por haber fallado esta clara oportunidad. Nuevamente en el partido entre Brasil y Surcorea, en una acción de ataque para los asiáticos protagonizada por el jugador del Tottenham Son, que supo jugar la personal para sacar el remate que sería tapado por Alison Becker. Algo que daría de qué hablar en el partido entre Argentina y Polonia, sería la estupenda atajada de Szczesny en una oportunidad de penalti para Lionel Messi, con un remate certero, pero que el arquero de la Juventus pudo adivinar. Nuevamente se luciría en el partido contra el Real Madrid, luego de este cabezazo y la aparición de su compatriota Vinicius que definió justo en frente suyo, pero el guardameta pudo ocupar el espacio para negarle el gol. Ahora vamos con esta situación del partido entre el Sevilla y la Juventus, cuando el argentino Lucas Ocampos se aparece para meter este cabezazo desambullida, exigiendo al portero Szczesny que tuvo que arrojarse para tapar justo sobre la línea. En este encuentro entre Chelsea y Arsenal, tendríamos por nueva ocasión al portero Aaron Rebsdale, arrojándose para tapar con su mano izquierda el disparo del jugador Ben Chewell. También tendríamos al portero Aaron Rebsdale, que pudo demostrar sus dotes bajo los tres palos, luego de este cabezazo tras un centro, reaccionando con los reflejos necesarios para meter el guantazo y proteger su meta. Sin embargo, su suplente Matian Perin demostró el por qué debe ser tomado en cuenta por el equipo italiano, protagonizando estas dos atajadas de arquero estrella para proteger a toda costa el arco de la bichilla señora. Otra de las atajadas importantes del portero de la Juventus se dio en la misma llave contra el Sevilla, volando por los aires para descolgar del ángulo lo que significaba el gol de N-City. Seguimos con esta oportunidad, donde este jugador saca un tremendo remate con su pierna izquierda, que tomó al portero David De Gea bien ubicado para repeler el disparo de su oponente. No podíamos dejar atrás al portero campeón del mundo, Emiliano Martínez, ya que aparece ante Henry Kane en esta chance mano a mano, donde pudo responder de la mejor forma. En el partido entre Arsenal y Chelsea también tendríamos al portero Kepa, respondiendo ante el disparo de este oponente, arrojándose para desviar ligeramente con sus manos. Ahora vamos con este mano a mano protagonizado por Bukayo Saka, en donde patea la pelota con su pierna izquierda, pero encuentra bien ubicado al portero Nick Pope, que simplemente metió el brazo para tapar el disparo. Por otro lado apreciamos esta chance donde aparece el jugador Jeremy Pino, para meter el cabezazo, pero no se percataría del guardameta que metió el guantazo para que la pelota diera en el travesaño. También tendríamos al portero Gregor Kovel, que tuvo unos increíbles reflejos en esta oportunidad, para arrojarse y meter el guantazo para que la pelota se fuera hacia un costado. Hablamos sobre lo que pasó en este partido entre Inter de Milán y Edin Zetsko, que aparece en esta oportunidad mano a mano, en la cual el portero Mike Magnan pudo atajar de la mejor manera. En el partido entre el Real Madrid y Barcelona, apreciamos a Thibaut Courtois, que logró ganarle el mano a mano a Rafinha, luego de este cabezazo y la aparición del portero belga. A favor de la Roma tuvimos esta oportunidad de córner, donde un futbolista logra cabecear pero se encuentra con el guardameta rival, que se arroja metiéndole el guantazo a la pelota, negándole así el tanto a los romanos. Continuamos con este mano a mano del jugador Sergio Escudero, que se encontró con el portero Dimitrovic y posteriormente con la acción defensiva del ecuatoriano Gonzalo Plata. En el encuentro entre Barcelona y Español, pudimos ver cómo la pelota le queda a Martin Breivet que intentó definir, pero se encontró con un Marc-André Ter Stegen que pudo achicar perfectamente. En este partido entre Manchester City y Liverpool tuvimos a un Jack Grealish que quiso probar a portería, metiendo este remate con efecto para exigir al portero a Alisson Becker que pudo responder de gran manera. Nuevamente hablamos del polaco Szczesny, que volvió a llevarse los reflectores en esta oportunidad, cuando uno de sus rivales remata con una pierna zurda y el guardameta de la Juventus se arroja para tapar con todo el cuerpo. También contra Rayo Vallecano el alemán hizo lo propio en este mano a mano contra uno de sus rivales, pudiendo ganarle el duelo con una gran categoría que lo distingue. Seguimos con este jugador que encaró dentro del área y sacó este remate que parecía que iba a meterse en la portería, si no fuera por el guardameta Andreo Nana que pudo meter el guantazo a Salvador. Fíjate de esta chance donde el portero tuvo que lucirse luego de un centro y la aparición del jugador Raúl Bellanova, justo sobre el área chica, pero que el portero pudo responder con reflejos de portero de clase mundial. Ahora vamos con lo que ocurriría en este partido entre el Sevilla y Manchester United, con este disparo del brasileño Anthony que pudo ser anticipado de gran manera por el portero Yacine Bono. Pasamos con la inmensa actuación de David De Gea contra Leicester City, primero atajando este peligroso cabezazo de IGA Nacho y luego en otra jugada tapando el mano a mano contra Jamie Vardy, negando el grito de gol de los Foxes. También en el partido entre el Real Madrid y Chelsea se pudo ver esta acción, donde se tira un centro que supera a todos y le queda al jugador Marco Guruela, que definió y se encontró con la gran muralla de Thibaut Courtois. En la misma Champions League, en el encuentro entre Napoli y Milán, tuvimos este penalti a favor de los napolitanos que sería cobrado por Vichak a Braskelia y que fue atajado de gran manera por el portero Mike Magnan. Te traemos por nueva ocasión al portero de la Juventus, que pudo decir presente después de este cabezazo peligroso de un rival, que había llegado completamente solo de cara para marcar el gol si no fuera por el polaco. Entre Rayo Vallecano y Betis, te trajimos este momento donde aparece el jugador Izzy Palazón para meter el remate que fue tapado por el portero y luego da en uno de los palos, ahogando el grito de gol del pelado. También hablamos de Jordan Pickford, que se apareció en este partido contra Brinkton, tapando lo que era una chance clarita de las gaviotas para marcar el gol. Fíjate de esta chance de tiro libre para los jugadores de la Real Sociedad. En el camino la pelota se desvía en un defensor para complicar aún más al portero Thibaut Courtois, que sin embargo pudo tapar el disparo. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Víctor Oshimen, que fue detenida de gran manera por el portero, que además en segunda instancia pudo interponerse en la segunda jugada. De igual forma pudo aparecer el portero Unai Simón ante este disparo de larga distancia de Alfonso Pedraza, respondiendo de gran manera. Al igual que en esta jugada, cuando el jugador remata prácticamente cayendo al suelo y el portero aparece para estirarse y salvar a su equipo. Fíjate en este gran disparo del jugador Harvey Verne, para exigir al portero Allison Becker, que tuvo que volar por los aires para descolgarla del ángulo, celebrándolo junto con sus compañeros. Nuevamente Aaron Remsdale siendo factor importante en su arco, metiendo los guantes para sacar este complicado remate de uno de sus rivales. En este partido entre Arsenal y Sporting Lisboa, apreciamos lo que fue la chance de tiro libre para los ingleses, con el centro de Martin Odegaard y la aparición de un compañero para meter el cabezazo, exigiendo al guardameta Antonio Adán que ahogó el grito de gol de los Gunners. Pasamos con este momento ocurrido en el reciente partido entre el Real Madrid y Manchester City, con un Erling Haaland que tuvo varias oportunidades para marcar, pero que se encontró con Thibaut Courtois, iniciando con esta, donde queda mano a mano y define con su pierna derecha, pero la jirafa se estira para mandar la pelota por encima del travesaño. Anteriormente había tenido unas muy claras de cabeza, metiendo el frentazo justo enfrente de la portería pero que nuevamente fue atajado por el belga, y luego esta otra donde vuelve a ganar por los aires, teniendo que exigir al guardameta para meter el guantazo a Salvador. El camino la pelota se desvía en un defensor, para complicar aún más al portero Thibaut Courtois, que sin embargo pudo tapar el disparo. Nuevamente Aaron Remsdale siendo factor importante en su arco, metiendo los guantes para sacar este complicado remate de uno de sus rivales. En la misma Champions League, en el encuentro entre Napoli y Milán, tuvimos este penalti a favor de los napolitanos que sería cobrado por Vichak Abraskelia, y que fue atajado de gran manera por el portero Mike Meignan. Otra de las atajadas importantes del portero de la Juventus, se dio en la misma llave contra el Sevilla, volando por los aires para descolgar del ángulo lo que significaba el gol de N-City. Ahora vamos con esta acción del partido entre Sevilla y Juventus, cuando el argentino Lucas Ocampos se aparece para meter este cabezazo desambullida, exigiendo al portero Shisesni que tuvo que arrojarse para taparla justo sobre la línea. El brasileño nuevamente se luciría en el partido contra el Real Madrid, luego de este cabezazo y la aparición de su compatriota Vinicius que definió justo en frente suyo, pero el guardameta pudo ocupar el espacio para negarle el gol. También hablamos de Jordan Pickford, que se apareció en este partido contra Brinkton, tapando lo que era una chance clarita de las gaviotas para marcar el gol. De igual forma pudo aparecer el portero Unai Simón ante este disparo de larga distancia de Alfonso Pedraza, respondiendo de gran manera. Sin embargo, su suplente Matían Perín demostró el por qué debe ser tomado en cuenta por el equipo italiano, protagonizando estas dos atajadas de arquero estrella para proteger a toda costa el arco de la bichilla señora. Fíjate en este gran disparo del jugador Harvey Verne, para exigir al portero Allison Becker, que tuvo que volar por los aires para descolgarla del ángulo, celebrándolo junto con sus compañeros. También tendríamos al portero Adam Ravesdale, que pudo demostrar sus dotes bajo los tres palos, luego de este cabezazo tras un centro, reaccionando con los reflejos necesarios para meter el guantazo y proteger su meta. Seguimos con esta oportunidad, donde este jugador saca un tremendo remate con su pierna izquierda, que tomó al portero David De Gea bien ubicado para repeler el disparo de su oponente. En este encuentro entre Chelsea y Arsenal, tendríamos por nueva ocasión al portero Aaron Ravesdale, arrojándose para tapar con su mano izquierda el disparo del jugador Ben Chewell. No podíamos dejar atrás al portero campeón del mundo, Emiliano Martínez, ya que aparece ante Harry Kane en esta chance mano a mano, donde pudo responder de la mejor forma. En el partido entre Arsenal y Chelsea, también tendríamos al portero Kepa, respondiendo ante el disparo de este oponente, arrojándose para desviar ligeramente con sus manos. También tendríamos al portero Gregor Kovel, que tuvo unos increíbles reflejos en esta oportunidad, para arrojarse y meter el guantazo para que la pelota se fuera hacia un costado. Ahora vamos con este mano a mano protagonizado por Bukayo Saka, en donde patea la pelota con su pierna izquierda, pero encuentra bien ubicado al portero Nick Pope, que simplemente metió el brazo para tapar el disparo. Continuamos con este mano a mano del jugador Sergio Escudero, que se encontró con el portero Dimitrovic y posteriormente con la acción defensiva del ecuatoriano Gonzalo Plata. Por otro lado, apreciamos esta chance donde aparece el jugador Jeremy Pino, para meter el cabezazo, pero no se percataría del guardameta que metió el guantazo para que la pelota diera en el travesaño. En el encuentro entre Barcelona y Español, pudimos ver cómo la pelota le queda a Martin Breivet, que intentó definir, pero se encontró con un Marc-André Ter Stegen que pudo achicar perfectamente. Nuevamente tenemos como protagonista al portero Kepa, luego de que el futbolista rival recibiera la pelota en el aire y la tomara de volea, sacando un tremendo misil para que el portero español metiera los guantes y la mandara afuera. En este partido entre Manchester City y Liverpool tuvimos a un Jack Grealish que quiso probar a portería, metiendo este remate con efecto para exigir al portero Alison Becker que pudo responder de gran manera. Fíjate de esta chance donde el portero tuvo que lucirse luego de un centro y la aparición del jugador Raúl Bellanova, justo sobre el área chica, pero que el portero pudo responder con reflejos de portero de clase mundial. A favor de la Roma tuvimos esta oportunidad de corner, donde un futbolista logra cabecear pero se encuentra con el guardameta rival, que se arroja metiéndole el guantazo a la pelota, negándole así el tanto a los romanos. En el partido entre el Real Madrid y Barcelona apreciamos a Thibaut Courtois, que logró ganarle el mano a mano a Rafinha, luego de este cabezazo y la aparición del portero belga. Hablamos sobre lo que pasó en este partido entre Inter de Milán y Edin Zetsko, que aparece en esta oportunidad mano a mano, en la cual el portero Mike Magnan pudo atajar de la mejor manera. Ahora vamos con lo que ocurriría en este partido entre el Sevilla y Manchester United, con este disparo del brasileño Anthony que pudo ser anticipado de gran manera por el portero Yacine Bono. Entre Rayo Vallecano y Betis, le trajimos este momento donde aparece el jugador Izzy Palazón, para meter el remate que fue tapado por el portero y luego da en uno de los palos, ahogando el grito de gol del pelado. También contra Rayo Vallecano el alemán hizo lo propio en este mano a mano contra uno de sus rivales, pudiendo ganarle el duelo con una gran categoría que lo distingue. Seguimos con este jugador que encaró dentro del área y sacó este remate que parecía que iba a meterse en la portería, si no fuera por el guardameta Andreo Nana que pudo meter el guantazo a Salvador, donde en un partido del clásico del Manchester, tras un centro del héroe Sané y el espectacular cabezazo del Kun Agüero, apareció el guardameta David De Gea, para realizar una formidable atajada. Ahora te enseñamos esta espectacular atajada que realizó este portero, tras un misil que lanzó el futbolista, vaya maldito paradón. Así como también en esta ocasión donde se estiró completamente para salvar lo que iba a ser un gran gol del equipo rival. Dando espacio a otros arqueros, nos encontramos con esta gran actuación de este guardameta, que en el disparo de tiro libre es inexplicable en la manera en como la saca, evitando que la pelota entrara a su portería. Hugo Loris tampoco podría quedarse atrás, y se hizo presente en este segmento. En un partido contra el Liverpool, el guardameta francés le ataja este gran disparo al brasileño Coutinho. Jamás nos cansaremos de hablar de este legendario arquero alemán. En este partido contra el Arsenal no desentonó, y tras un buen cabezazo de Teo, la rapidez de sus reflejos. Fíjate ahora en esta grandiosa salvada del guardameta del Real Madrid, Thibaut Cortis, después de un espectacular remate de César Aspilicueta, donde el belga la descuelga del ángulo. ¡Qué grandiosa atajada de Jan Sommer! El suizo nos obsequió esta increíble actuación en un disparo de media volea del futbolista rival, donde el guardameta del Borussia Mönchenglavach la logró descolgar del ángulo. Muchos recuerdan esta increíble tapada del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen, en un partido de la semifinal de la Champions contra el Bayern Múnich. Donde el arquero del Barcelona, tras un disparo de Robert Lewandowski, en una primera intervención logró desviar la pelota, pero esta se iba a meter en la portería. El alemán logró sacarla justamente antes de que pasara la línea. ¡Inmenso Rui Patricio! En este partido entre Francia y Portugal, el arquero luso se lució, tras este espectacular disparo de Paul Pogba, y luego en una segunda oportunidad en el rebote que tomó Antoine Griezmann. Si vamos a hablar de increíbles guardametas, no podemos dejar atrás a Iker Casillas, pues el español en sus momentos de juventud con el Real Madrid, demostró sus increíbles dotes bajo los tres palos, en este partido contra el Liverpool, en un zapatazo que propició un jovencito Javier Mancherano. Nuevamente Courtois, en este caso en el Mundial de Rusia 2018, donde propició una increíble atajada tras un disparo de Neymar, que le permitió a su selección avanzar a la siguiente instancia de semifinales. No podemos explicar lo que pudo sacar este guardameta, en este dificilísimo disparo con potencia en un cabezazo de córner, sin duda una excelente participación. Otra vez remontándonos al Mundial, pero esta vez de Brasil 2014, donde el arquero Guillermo Ochoa realizó una espectacular atajada, en un centro de Dani Alves y un buen cabezazo de un joven Neymar, se apareció el guardameta mexicano. Una locura lo de Manuel Neuer, en un partido de Champions contra el Real Madrid, el guardameta alemán se lució perfectamente en una jugada, donde Cristiano Ronaldo había quedado frente al arco y sacó un espectacular y potente disparo, que el portero del Bayern Múnich sacó con los reflejos de gato. Cambiando ahora de partido, te mostramos este donde el cancerbero esloveno Jano Black, se le apareció al equipo rival mostrando sus habilidades tapando disparos, y es que en tres ocasiones seguidas logró hacerse gigante. El español se sigue ganando el derecho de aparecer en este video, ya que en este partido contra el Chelsea logró una salvada bastante épica, tras el buen disparo de un futbolista que la agarró de volea en el borde del área. Un jovencito Manuel Neuer logrando hacer una increíble tapada es algo que no tiene por qué sorprendernos, y este caso no fue la excepción, ya que tras recibir un cabezazo que iba a hacer gol, frente a su arco logró hacerse gigante con todas sus extremidades evitando el gol. ¿Y ahora de quién hablamos? Exacto, de Neuer una vez más, ya que en sus momentos con el Chalski 0-4 ya daba de qué hablar, pues este fue un claro ejemplo del porqué la increíble atajada que hizo tras el fabuloso disparo de Wayne Rooney, que parecía que se iba a clavar en el ángulo pero Manuel la saca. Remontándonos nuevamente a Brasil 2014 entre México y la selección anfitriona, el arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a hacerse presente, tras este cabezazo de ocasión de gol clarísimo de Thiago Silva. ¡Qué bueno es Ochoa! ¡Vaya parada! Fíjate cómo en esta oportunidad de gol donde el brasileño Lucas Moura saca este gran remate de zurda. El guardameta del Arsenal con una mano termina cambiando la trayectoria para que este se estrellara en el travesaño. ¡Y voló Giglio! El italiano Giuliani Donamura, en sus momentos donde brillaba con el Milán, realizó esta limpia atajada tras un excelente disparo de tiro libre del equipo rival, ganándose así la felicitación de sus compañeros. Ahora te enseñamos este partido entre el Manchester City y el FC Barcelona, donde en aquella época tenían la temible MSN. En esta ocasión clara de gol, Lionel Messi asiste a Neymar y este vuelve a asistir a Messi para que dejara desparramado en el piso a Vincent Kompany. El arquero Juhart no se achicó ante ellos y realizó esta importante atajada sobre el argentino. Sinceramente David Gea es un guardameta que no ha recibido el suficiente reconocimiento merecido. En este partido con el Arsenal volvió a hacerse presente en dos ocasiones consecutivas. Primero en un disparo de Alexander Lascacete y en el rebote de un disparo de Alexis Sánchez que el español logra tapar con su pie. Por tercera ocasión hablamos de Memo Ochoa, dándonos al Rusia 2018. Este partido de tiro libre ejecutado por Tony, justo antes de que se metieran en la cruceta. Ahora te enseñamos esta atajada importante de otra vez David Gea, en un partido contra el Tottenham Hotspur. En un cabezazo que pudo haber sido gol, pero el español lo impidió. Tim Howard también demostró ser un excelente guardameta, en esta situación que te estamos enseñando, donde tras el mano a mano suyo contra el delantero rival, logra atajar la pelota estirándose y sacándola con su pie izquierdo. Lo que hizo este guardameta parecía imposible, pues en el centro y en el impacto que realizó el delantero rival, la pelota parecía que iba a sobrepasar al guardameta, pero este logró reaccionar sacándola justamente antes de que ingresara al arco. Marc-André Ter Stegen fue nuevamente pilar importante en un partido. En este partido de Champions contra el Bayern Múnich de la temporada 2015, en esta ocasión sacándole una oportunidad muy importante a Thomas Müller tras un cabezazo. Hablamos de nuevo de Gianluigi Donnarumma. En esta ocasión en un partido de la Liga Italiana contra la Roma, el guardameta italiano fue figura indispensable para su equipo, atajando primero este cabezazo y luego en el rebote incrementándose. Y Marc-André Ter Stegen nuevamente salvando a su club. En un partido contra el Athletic Club Bilbao, en una oportunidad clara Iñaki Williams, que al disparar se encontró con los reflejos veloces del guardameta alemán. Ahora puedes ver cómo David De Gea ataja esta clara chance de Harry Kane, que había hecho un grandioso disparo con toda la potencia del mundo, pero que el guardameta español terminó despejando tras estirarse como un pulpo. Ahora en este partido de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, tras el excelente centro y el impecable cabezazo de Karim Benzema, Manuel Neuer logra tocar desviando su trayectoria para que impacten el travesaño y evitar la anotación madridista. Dios mío Courtois, Courtois demostrando por qué es el guardián del pórtico merengue. Ya que en este excelente disparo del rival que cogió un efecto que iba al arco, el belga logró despejarla con los puños. Está claro que la mención honorífica para este segmento va dirigida a Jano Black, debido a que en este espectacular disparo que realizó el rival, el esloveno logra rozar la pelota con sus dedos para que ésta pudiera rebotar en el travesaño. ¡Manuel Neuer de nuevo! ¡Vaya pesadilla! Ya hemos mencionado varias atajadas que realizó y aún no hemos terminado, pues te enseñamos esta donde tras un cabezazo de Rian Giggs, el guardameta alemán vuelve a aparecerse evitando la anotación de los Red Devils. Ojo a esta importante atajada de O'Black en un partido de Champions contra el Arsenal, donde el esloveno se hizo figura importante para su conjunto del Atlético de Madrid, sacándole esa chance importante al conjunto londinense. Donde el brasileño Lucas Moura había conducido con la pelota a toda velocidad pasando entre distintos rivales y al pisar el área pinchó la pelota para definir por encima del arquero, pero se encontró con un sólido defensa que la sacó justamente sobre la línea de gol. Además tenemos este gran despeje de Thiago Silva, después de la buena definición de Álvaro Morata salvando con lo justo al Chelsea. Así como también en este partido al inglés Eric Dyer había definido picando la pelota ante la salida del guardameta, y la reacción del defensor Toby Alderweireld fue estupenda, sacando la esférica para evitar el gol de Inglaterra. Apreciamos al buen Toby Alderweireld que logra sacar la pierna justo a tiempo para evitar el gol del rival. También tenemos este oportuno despeje del francés Aizamandi en un disparo de uno de los futbolistas del Celta que pudo haber entrado a portería, pero debido a la presencia del zaguero no fue posible. Este arquero se vistió de héroe al sacar la pelota en una posición que era prácticamente gol. Después de un remate que rebotó en un defensa, el arquero se arrojó para despejarla con uno de sus puños. ¡Qué crack, eh! Volveríamos a hablar sobre Aizamandi, debido a que el francés en sus momentos con el Betis realizó esta buena salvada ante la definición de vaselina de Fernando Torres. También tenemos a este defensa que no dudó en colocar su cabeza para despejar la pelota. En un disparo del rival que ya había vencido al arquero, el defensor colocó la testa para desviarla al córner. Este jugador se hizo figura evitando el gol del rival al haberse colocado en la portería protegiendo uno de los palos, despejando la esférica sobre la línea. ¡Vaya! ¡Cuidado con eso, Ederson! El guardameta brasileño en un encuentro contra el Liverpool realizó esta jugada peligrosa al intentar proteger la pelota con su cuerpo. Casi la mete en propia meta, teniendo que jugar rápidamente con uno de sus defensas. Continuamos con este clip en el cual el delantero había hecho toda la jugada perfectamente, eludiendo con un regate al guardameta y definiendo con el arco vacío, pero no se percató de que el defensa se deslizaría para sacarla al córner, aunque eso le costó un fuerte golpe con uno de los palos. Continuamos con este momento que estuvo plagado de múltiples despejes sobre la línea estando varios jugadores tapando el arco y convirtiéndose en una especie de barrera para evitar el gol del equipo rival. Ni hablar de este defensor. Fíjate nada más la rapidez con la que retrocede hacia su arco para sacar la pelota justamente antes de que pudiera entrar, aunque eso le costó quedar totalmente enredado en la malla de la portería. Hacemos mención de la gran actuación de Matt Hummels en este segmento, en un tiro libre a favor del equipo rival pero que el alemán retrocedió hacia el arco justo a tiempo para despejar con la cabeza lo que pudo haber significado el gol. Seguimos con lo que ocurriría en esta acción. Podemos ver cómo el delantero tras eludir al guardameta define con un disparo flojo que le permitió al defensa sacarla antes de que pudiera entrar a portería, pero para desgracia suya se golpeó con uno de los palos. En esta ocasión el protagonista sería James Miller y es que el experimentado jugador inglés sacaría la pelota justo sobre la línea después de una buena definición del rival de Vaselina. Continuamos con esta chance clara a favor del Liverpool, que sería definida por Mohamed Chalá, pero para desgracia suya un defensor rival lo lograría sacar antes de que pudiera gritar gol. En este encuentro se viviría una situación un tanto polémica, debido a que, como podemos apreciar, un defensor en su intento de sacar la pelota sobre la línea, la esférica impactó en uno de sus brazos, pero no fue considerado como penalti. Ante tal situación, el alemán Thomas Müller se enojó con el árbitro. Algo parecido ocurriría en este encuentro entre Arsenal y Manchester City, donde en una jugada en la cual define Gabriel Martinelli, el defensor neerlandés Nathan Ake se barre para salvar el arco Citizen. Además tendríamos este momento donde uno de los defensores sería la figura cumpliendo su función al sacar la pelota después de un disparo donde su arquero había quedado abatido, pero colocó el pie para salvar su arco. Continuamos con esta acción en donde habría una recuperación para Manchester City y Gabriel Jesús, que quedaría cara a cara para definir ante el arquero, pero no se percataría de que un defensor despejara el balón sobre la línea con una de sus rodillas, siendo felicitado por sus compañeros. De nuevo hablamos sobre un encuentro entre Liverpool y Manchester City, pero en este caso para hacer énfasis en una jugada donde Mohamed Salah, tras intentar definir y quedarle el rebote, daría un cabezazo que tenía destino al arco, pero el defensor Kyle Walker realizaría una estupenda pirueta para mandarla al córner. Si queremos hablar sobre despejes justos sobre la línea, no podíamos dejar atrás al que hizo este defensa. Después de haber jugado, la personal sacándose al arquero de encima, definió con el arco vacío, pero le dio la suficiente oportunidad al zaguero para deslizarse y sacarla sobre la línea. Por supuesto que tampoco podíamos dejar atrás al buen defensor que es Ronald Araujo. En este partido contra el Athletic Club de Bilbao, el uruguayo realizó una estupenda salvada sobre la línea del gol, después de un disparo de Ilke Muñaín, cuando el guardameta Neto estaba abatido. En este partido entre Villarreal y Atlético Madrid tendríamos una formidable actuación de Jerónimo Rulli, en una jugada donde hubo un centro de Anthony Griezmann y un rebote por un cabezazo que impactó en el travesaño. El argentino se lució ante un cabezazo de Gianni Carrasco, que pudo despejar gracias a sus buenos reflejos. Cada esfuerzo para salvar el arco viene con una exigencia física incluida. Este fue el caso del defensor del West Ham Tyron Minks, en una acción donde dio todo lo que tenía físicamente para despejar sobre la línea de gol, después de una previa definición de vaselina del rival, quedando adolorido en el suelo. ¿Cómo olvidar este alocado despeje de Markander Ter Stegen en aquel partido de semifinal entre su club Barcelona y el Bayern Múnich por la UEFA Champions League de la temporada 2014-2015, donde el alemán con un disparo que había atajado de Thomas Müller se lanzó para sacar la esférica justamente sobre la línea con una de sus manos? Ahora en este partido entre el Brighton y el Liverpool ocurriría una jugada bastante impresionante, donde el Liverpool se salvó por muy poco, en un centro y el cabezazo de un jugador en el área chica. El guardameta Alisson en primera instancia atacaría el remate, y en un rebote justo antes de que la pelota traspasara la línea de gol, la saga de los Red la lograría despejar. Este defensor se merece un gran aplauso. Fíjate nada más qué increíble actuación tuvo en esta jugada, en una terrible salida de su arquero que se dejó anticipar por el delantero que cabeceó la pelota. El defensor retrocedió hacia su arco para sacarla justo sobre la línea, y no en una sola oportunidad, sino en dos consecutivas. Luego en el rebote que tomó otro jugador rival, el zaguero no dudó en colocar su cuerpo para utilizarlo como barrera, y así evitar la caída de su arco. Mucha atención a esta acción un tanto indescriptible. Después de un disparo, la pelota impacta en uno de los palos. John Stones, al momento de querer despejarla, la termina rebotando en un futbolista haciendo que la esférica tome de nuevo dirección al arco. Stones, en una segunda oportunidad consecutiva, logra sacarla justo sobre la línea del gol, cuando Mohamed Salah estaba listo para empujarla. Después de haberse chequeado en el bar, se determinó que la pelota no había pasado la línea al 100%, los cuales cometieron un error bastante básico. Cuando este intentó tocarle la pelota a Mesut Ozil, que estaba justamente al lado suyo, no se percató que el alemán estaba en posición adelantada, que fue inmediatamente cobrada por el juez de línea que estaba a su espalda. Ahora podemos apreciar cómo este futbolista en el tiro libre a favor del equipo contrario se había puesto justamente debajo del arco para tapar el espacio del palo, pero extrañamente se retractó y se fue a colocar en la barrera. Para desgracia suya, el disparo tras el cobro fue directamente al espacio, en donde él se había colocado antes. Continuamos con este lamentable error que cometió el guardameta al embolsar la pelota e intentar salir jugando con las manos. La esférica se le enganchó con la mano y la metió en su propia meta. Seguimos con este segmento en un partido de Premier League, en el cual hubo un remate que se iba a meter en el arco que estaba vacío, y uno de los defensas evitó esto metiéndole la mano como si fuera un guardameta más, ganándose la clara expulsión. No te pierdas esta acción, no tiene ni nombre ni apellido. Mira qué imperdonable error cometió este delantero. Teniendo el arco completamente vacío, sin ningún tipo de presión para notar, la mandó por encima del travesaño. Un error para sufrirlo toda la vida. Tocamos este error de muerte que realizó el guardameta Alison Becker al salir para intentar despejar el pase largo que fue lanzado para Song Hyun Ming. Pero lamentablemente, el guardameta brasileño no realizó el saque correctamente, permitiendo que la pelota pasara entre sus piernas, para que le quedara servida al coreano que definió con el arco vacío. Te traemos este pequeño clip de un error bastante tonto que realizó Arjen Robben, pues al querer darle la oportunidad a uno de sus compañeros para que cobrara el saque de esquina, no se percató de que antes de dejar la posición había tocado la pelota con su pie, permitiendo que el rival se diera cuenta de esto, yendo a buscar la esférica. Seguimos con la situación que te hemos traído, donde en un disparo potente el guardameta al no contener bien la esférica y observar que esta se iba a meter a su arco, intentó sacarla rápidamente, pero para desgracia suya la dejó muerta frente a su arco, para que el rival simplemente colocara la cabeza para definir. Ahora este error que realizó este futbolista que, pensándolo bien, fue bastante grave, en el cual no se entendió con su arquero, y en el intento de pasar la pelota con la cabeza, terminó dándole con la rodilla, metiéndola en su propia meta. Seguimos con este pequeño clip donde en un disparo de Paulo Dybala, que iba a ir hacia el arco, lamentablemente le pegó a Cristiano Ronaldo, que estaba atravesado. Vaya mala suerte para ambos futbolistas. A mi parecer este error fue bastante imperdonable, no solamente porque tras el disparo de Lionel Messi, el guardameta neto se le escurre la esférica entre las piernas, ingresando claramente al arco, sino que también el gol no fue convalidado ocasionando gran bronca por parte del argentino y de los futbolistas del conjunto blaugrana. Fíjate lo que ocurrió en este partido donde, al parecer, un hincha se había metido en el campo y se colocó justamente en el sitio hacia donde iba a ir la pelota, evitando que el equipo rival anotara gol posteriormente, yéndose huyendo debido a que los entes de seguridad e incluso un futbolista lo estaban persiguiendo para golpearlo. Más allá de un error parece que Wayne Rooney no tuvo suerte al momento de intentar cobrar este penalti, debido a que como podemos ver, el inglés justamente al patear se resbala mandando la pelota fuera del arco. Ahora apreciamos en esta jugada de balón parado para el Arsenal, en un cabezazo que golpeó en el palo. El futbolista Mertesacker no esperaba que le quedara el rebote, golpeándole el balón en la cara y yéndose increíblemente afuera del arco. Continuando con la tanda de errores, nos encontramos con este que fue propiciado por el guardameta, al momento de que en el centro que se le iba a meter a su arco, logra tomar la pelota con sus manos, pero debido a la inercia del retroceso termina ingresando completamente con la esférica en su meta, siendo convalidado el gol para el equipo rival. Por otro lado, este error verdaderamente es imperdonable. Mira como el delantero rival tras definir picando la pelota y ver que esta había golpeado en el travesaño, el defensor simplemente no sabemos que era lo que quería hacer, y al intentar despejar, metió la pelota en su propia meta. ¡Qué insólito! Parece que ese no fue el día de suerte para Mario Balotelli, porque como podemos apreciar al momento de que le quedara el rebote para definir con el arco prácticamente vacío, el italiano la manda por encima hacia la tribuna. Y ni se diga este que realizó Robert Lewandowski, al recibir la asistencia de su compañero Serg Navris teniendo el arco completamente solo, el polaco la mandó afuera, de no creerse que un jugador de esta élite haga eso. Fíjate que error más lapidario realizó Rafael Varane, perdiendo de la esférica en una zona bastante comprometida contra Gabriel Jesús, que simplemente realizó el pase al medio para que su compañero anotara el gol. ¡Vaya error de Gagliardini! En este rebote tras el disparo de su compañero Romelu Lukaku, el italiano no pudo definir de la mejor manera estando prácticamente frente al arco, estrellando la esférica contra el travesaño. Esta situación fue bastante polémica, y algunas interpretaciones la dan como un error arbitral. En el partido entre Holanda y México en la Copa Mundial de Brasil 2014, en esta jugada donde Arjen Robben cae tras un supuesto contacto con el defensa Rafael Márquez, el árbitro indudablemente sancionó el penalti, amonestando al saquero mexicano. Posteriormente esto sería traducido a gol para los europeos. Seguimos con este partido de la liga francesa donde en una jugada para el Paris Saint-Germain hubo un pase al medio que se hizo intentar para habilitar a otro compañero, pero que un futbolista rival en el momento de despeje se la regresó al futbolista parisino, que tras intentar centrarla nuevamente se encontró con otro defensor rival, que al momento de querer sacarla la metió en su propia meta. Vaya, pero qué doble error más trágico. ¿Cómo pudiste fallar eso, Edin? En esta clara habilitación que le realizó uno de sus compañeros al bosnio Edin Seco, es increíble la manera en cómo estando literalmente frente al arco, mandó la esférica fuera. El gesto de Mohamed Salah y de sus compañeros demuestra claramente la situación. Ahora aprovechamos para mostrarte esta extraña situación en donde podemos observar claramente como dos futbolistas al intentar rechazar, ambos fallan el uno tras el otro, creando una chance para el equipo rival, que en el momento de la definición también falló al chutar la pelota. Tocamos nuevamente un insólito gol en contra, pues como podemos ver en una jugada donde en un centro cerrado la pelota impactó en el travesaño, y en el rebote el guardameta atacó el disparo. Uno de los defensas en su afán y desespero por despejar la pelota, la terminó colgando en el ángulo de su propio pórtico. Y ni hablar de este momento bastante lamentable de describir, debido a que uno de los defensores al pensar que ya la pelota había superado la línea final, decidió tomarla con las manos para que se realizara el saque de meta, pero no se percató de que aún la pelota seguía en juego, por ende se indicó un penalti totalmente penoso, pero que para suerte suya el equipo contrario lo erró. Y este jugador cometió la gran equivocación de confiarse antes de anotar el gol, porque como podemos ver logró eludir completamente al arquero quedando con el arco vacío, pero no se percató de que atrás venía un defensa que le arrebató la pelota justamente antes de que él anotara. Atención a esta situación un tanto extraña que ocurrió en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Arsenal, donde en un disparo que realizó Eden Hazard y que el futbolista Otsley Chamberlain le metió la mano, el árbitro terminó expulsando fue a su compañero Kieran Gibbs, que no había hecho absolutamente nada, mientras que Chamberlain continuó el partido en cancha. Que extraño, ¿no? Pasamos ahora con un error bastante grosero que cometió este guardameta. Al momento de intentar recibir el pase de su compañero, primero la esférica le pasa entre las piernas y al intentar sacarla sobre la línea termina metiéndola con su pie de apoyo. ¡Qué situación tan desagradable! Remontándonos nuevamente a Brasil 2014 entre México y la selección anfitriona, el arquero mexicano Guillermo Ochoa volvió a hacerse presente, tras este cabezazo de ocasión de gol, gol, clarísimo de Thiago Silva. ¡Qué bueno es Ochoa! ¡Vaya parada! Fíjate cómo en esta oportunidad de gol donde el brasileño Lucas Moura saca este gran remate de zurda. El guardameta del Arsenal con una mano termina cambiando la trayectoria para que este se estrellara en el travesaño. ¡Y voló Giglio! El italiano Giuliani Donamura, en sus momentos donde brillaba con el Milan, realizó esta limpia atajada tras un excelente disparo de tiro libre del equipo rival, ganándose así la felicitación de sus compañeros. Ahora te enseñamos este partido entre el Manchester City y el FC Barcelona, donde en aquella época tenía la temible MSN. En esta ocasión clara de gol, Lionel Messi asiste a Neymar y este vuelve a asistir a Messi para que dejara desparramado en el piso a Vincent Company. El arquero Juhart no se achicó ante ellos y realizó esta importante atajada sobre el argentino. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol?